Muy bien, aquí seguimos en Entre Pares 2018, soy Juan Machín de la Universidad Autónoma de Chihuahua y nos acompaña, pues es un privilegio estar aquí con Oscar Saavedra, consultor independiente. Don Oscar, ¿de acuerdo a toda su experiencia de años visitando instituciones para ofrecer servicios de información y productos de información? ¿Cuál diría usted que son los retos comunes que ha visto o ha seguido viendo en instituciones en cuanto a lo que es investigación y uso de la información? Juan, muchas gracias. Creo que es una pregunta muy relevante en el tiempo actual, porque si bien es cierto que cada vez más recursos de información están accesibles a través de este gran esfuerzo nacional, de este consorcio nacional de recursos de información científica y técnica, creo que todavía la comunidad o las comunidades universitarias no están haciendo un uso cabal y aprovechando esos recursos. Yo siempre he dicho, tengo, como sabes, muchos años de experiencia y de trabajo en tanto dirigiendo bibliotecas académicas como dirigiendo empresas que ofrecen servicios de información, yo siempre he dicho que si no mercadeamos y cambiamos la mentalidad del docente, nunca vamos a lograr que los estudiantes realmente usen los recursos de información. Si el docente no es usuario de información, el estudiante jamás lo va a hacer. El mercado meta, entonces, de los bibliotecarios, de los documentalistas, de quienes planean y ejecutan servicios de información en las universidades mexicanas, tienen que conquistar por todos los medios a los académicos. Ese es el reto fundamental. Muy bien, muchas gracias. Y hablando de entre pares, y que ya estamos en la séptima edición, ¿en qué considera que radica la importancia de este evento? Pues yo sigo sorprendido de la respuesta que tiene la comunidad investigadora fundamentalmente los jóvenes millennials, los nativos digitales que investigan, que quieren desarrollar conocimiento en México y que son, en este momento, el núcleo usuario de estos recursos de información. Cuantitativamente el número es pequeño todavía, pero cualitativamente es muy importante. Si bien es cierto que en términos numéricos el número de asistentes a entre pares sigue creciendo, no sé si recuerdas que hace un año en Ciudad Juárez... Había mil menos. ...fuimos cerca de tres mil. Tres mil. Y que, bueno, tiene mucho que ver la zona geográfica en donde se realiza y Puebla, estando en el centro geográfico del país, es más accesible. Pero aún así, un evento de esta naturaleza que logra captar, que logra atraer, que logra concentrar una comunidad de cuatro mil investigadores o noveles investigadores, es cualitativamente muy importante. Todavía no pesa en el número total de usuarios a los que el CONRICIT debería llegar. Pero cada vez es mayor. Y entre pares está adquiriendo, sin lugar a dudas, un lugar fundamental en la industria del conocimiento en este país. Muchas gracias. Ahí lo tienen, Oscar Saavedra. Muchas gracias. Los invitamos a seguirnos acompañando en El Garaje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!